Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES, bienvenidos a otro InfoES Responde Hacía mucho que no lo hacía, pero ya ponemos con la dinámica del InfoES Responde Aquí abajo dejan las preguntas para el siguiente InfoES Responde y ya está Vamos a empezar con las preguntas La primera pregunta la hace Juan Diego García Castaño que dice Miguel InfoES, Moto G5 Plus o la A3 2017 A3 2017 también tienes que ver la pantalla Yo como pantalla, tacto, un terminal que tiene puertos de tipo C, resistencia al agua, compacto a la mano Es un terminal que me gustó muchísimo, el A3 2017 El A5 es Android puro, es la pantalla más grande, pero a mí el A3 2017 me gustó muchísimo más El terminal y está a 220 y algo en Amazon El terminal, a 120 y pico ¿Vale? A cual se te pregunta que la hace Spike Reviv y dice Hola Miguel, mi pregunta es cuando y si vas a analizar los nuevos Nokia Pues a ver, la agencia de comunicación de Nokia en España Es que ni bien saben cuando van a poder mandar los nuevos Nokia De hecho verás que casi ningún canal de España está realizando Nokia Entonces tenemos que esperar a la agencia de comunicación Es que tengo dudas porque para mí es importante la batería No sé si merece la pena más el 5 o el 6, el Nokia 5 o el Nokia 6 A mí, a mí la sensación es que me dio cuando lo probé No me voy a probar el 3, el 5 y el 6 El 5 fue el que más me gustó de todos El diseño fue el que más me gustó de todos La verdad que la batería del 6 puede que no llegue al día O crees que sí Es que si por ejemplo la cámara y el sonido del 6 es mucho mejor Me encantaría por este último Un saludo crack Yo me encantaría por el 5 Creo que fue un terminal que me gustó El 16 me gustó bastante Son prácticamente iguales Cambiando un par de cositas Yo me quedaría con el 5 Si fuera de comprarme yo, yo me quedaría con el 5 Vamos con la siguiente pregunta que la hace Carlos Hoxsan Y dice Hola, saludos desde México, Miguel Me encantaría, o sea, me gustaría comprar el A5 2017 Me encanta ese terminal Quisiera saber aproximadamente en cuánto tiempo bajará de precio Dicho smartphone salió en enero Gracias, pues ya ha bajado de precio De hecho, el Samsung sacó un teléfono tal día que hoy Y en un par de meses baja Claro, baja en Amazon y en otras tiendas Si tú te metes en la página oficial de Samsung El A5 vale 400, no sé cuánto Incluso el A3 Yo me metí en la página de Samsung oficial Y vale el A3 329 o 300 Sí, 329 Te metes en Amazon y vale 120 O sea que Baja en otras tiendas En la tienda oficial de Samsung no baja O sea que yo ya no creo que baje más Ya está a un precio bastante económico Emiro de la Torre nos dice A ti te gusta el teléfono de 4,7 Pero qué tal si la pantalla es de 5,5 con tamaño de 4,7 Por el aprovechamiento de pantalla Esa es la primera pregunta Digo, a ver Eso es lo que yo siempre he pensado Como por ejemplo Samsung Galaxy S8 Que ha pasado con el Samsung Galaxy S8 Que es más grande que el S7 La idea que yo siempre decía es El S7 normal, el flat Con más pantalla Pero han aumentado la pantalla Pero también han aumentado el teléfono Entonces No han hecho lo que yo quería Lo que yo quería era Por ejemplo Un iPhone 5 Un iPhone 5S Con una pantalla De 5,2 pulgadas O sea aprovechar toda la pantalla O sea el nuevo iPhone Que está en los rumores Es más grande O sea Tiene más pantalla Pero es más grande Que el teléfono de 4,7 Entonces Han hecho como un pequeño engaño La idea es Mantener tamaño Y aumentar los marcos de pantalla Y la siguiente pregunta es ¿El S6 Edge es mejor cámara Que el A5 2017? Bueno no las he comparado A las dos al mismo tiempo Pero creo que no Creo que no Porque el S6 Edge Es un teléfono del 2000 2015 Dos años después Aunque sea gama medio Con lo que sea gama media Premium está Yo creo que será mejor cámara Anime Addition Y dice Hola Miguel ¿Me podrías recomendar un celular Que tenga precio parecido al 6,50? Al Lumia 6,50 Solamente quiero un cel medianamente potente Para algunos juegos Pero sería bueno Tan caro Imagino que es Que te quieres pasar a Android Pues el 6,50 está A 170 Más o menos Pues Por ejemplo Este es el Meizu M3S El Meizu 5S El Meizu M3 Note Yo me encantaría Por eso Por los Meizu Porque te tienen que llegar a Perú Pues los chicos de Perú Por algún Meizu Meizu Xiaomi Estaría mirando ahí Que por 150 euros Tienes teléfonos muy, muy, muy baratos O sea Muy, muy buenos Randall dice Saludos Miki Ya decidí pasarme a Android Por los vídeos de otros canales Creo que Ya nada de entender Que Windows 10 Mobile Ya está oficialmente muerto Mala conferencia de Microsoft Que ni lo menciono La verdad es que sí He estado segurando De algún Motorola Moto G4 O sea Un Motorola G4 Play Y me ha dado su atención Por su 2 GB de RAM Su procesador de 74 bits A un precio móvil de la gama media Tiene Android 6.0.1 Y no estoy seguro De que tanto ha mejorado en sus tiempos Si era necesario rotearlo Y después de un tiempo Cambiar de run A ver Motorola no hace falta cambiar de run Porque viene con Android puro O sea Yo eso ni lo tocaría Eh Saludos de la equipa Cambiar de run Y más cosas me sacan de quicio A ver Yo no cambiaría de run Porque a ver Viene con Android puro O sea Y no lo tocaría Y el Moto G4 Es que a mí La gama Moto G Si te digo la verdad Yo he analizado El Moto G5 hace poco Que tengo que subir la review Y a mí la gama Moto G Me gusta El Moto G3 Me gustó mucho La primera gama de Moto G1 La Moto G4 No me acaba de convencer Esa gama Que no te digo Que eran más terminales Eran terminales buenos Pero no me No me acaban de convencer No sé si Si quieres Android puro y tal Si te diría que sí Pero Moto G5 Moto G3 Incluso me gustó más Acuera la siguiente pregunta Que le hace Mauri DJ oficial Hola Miguel ¿Cómo andas? Pues bien Estoy bien ¿Qué me recomiendas? ¿El Samsung Galaxy A5 2017 O el iPhone 6 16 GB? El Samsung Galaxy A5 2017 Yo tengo por ahí el iPhone 6 16 GB Hombre no es un teléfono que va mal Hombre yo estoy con iOS 11 y me está dando algunos fallos porque estoy con una beta Pero la A5 2017 es un teléfono que tiene un panel muchísimo mejor La cámara yo creo que es mejor Porto USB tipo C, esencia al agua Es mejor Yo para mi punto de vista es mucho mejor en la A5 2017 En 9 Esto es esto Esto era Project Andromeda Creo que sí Antes de nada Bueno antes que nada Que me imagino que estarás queriendo decir antes que nada Saludos Un saludo Me pregunta es Me preguntaba así ¿Cuál es la mejor capa que has probado de personalización que has probado? ¿Cuál es la mejor capa que has probado de personalización? Pues entonces voy a quitar a Motorola, a BQ y eso porque son Android puro La mejor capa que he probado es la de HTC HTC Sense Que es una de las mejores capas que he probado Pero casi no tiene personalización Y luego si me dices una capa de estas que no se parecen a Android puro Pues te diría la de Meizu esta La Flame es una de las capas que más me gusta Más que la de Xiaomi Me gusta más una capa que me gusta mucho Va muy fluida y va bastante bien Y los gastos que tiene me gustan bastante La siguiente pregunta la hace Andrés El pecado de la pereza Y dice A mi me gusta muchísimo el A5 2017 Y está relativamente barato Pero la cámara frontal se podrá arreglar Solo eso me echa para atrás Te refieres a que la cámara frontal tenía algunos problemas En el tema del enfoque Yo te cuento, yo el A5 2017 que probé no tenía ese problema Ese problema no está en todos los teléfonos Y creo que ese problema se ha solucionado por software Pero eso es tan fácil como comprarte el teléfono Ver si funciona y si no funciona ese problema Y devolverlo O sea, pero ese problema no está en todos Yo sé que hay un canal de YouTube No sé si fueron topes de gama o quien fue Que probé ese terminal y tenía ese fallo Pero yo ya no lo he vuelto a ver en casi ninguna review O sea, fue un terminal específico O algunos términos específicos Bueno, yo digo uno porque solo se lo he visto en esa review O sea que Yo no me preocuparía por ese tema La siguiente pregunta la hace EmiDM1987 Bueno, a mí que como siempre es un placer ver tus vídeos Lo dedicas mucha alegría y energía Gracias de corazón, muchísimas gracias a ti Emi Mi pregunta es Como informático que eres, te gustaría O incluso crees que hubiera smartphone que se pueden hacer a medidas Como cuando compra un Zoom PC Por componentes Me refiero no tanto al estilo modular Sino al estándar Estas son medidas Saludos y un abrazo muy grande Hombre, yo creo que sí que se podría De hecho, a ver Imaginaos ingenieros que están haciendo El nuevo Samsung Galaxy S9 Vale O el nuevo iPhone Yo Como ingeniero Puedo ir toqueteando piezas Pues a ver Estoy probado con una cámara de hace megapíxeles Pero Vamos a probar con una de 15 Pues a lo mejor no me cuadra A lo mejor el director de proyecto dice No, mira, la cámara de nuevo terminal va a tener 12 Pero tú has probado con 15, con 16 Y claro, tú puedes hacer testear un modelo A tu rollo Sí que se podrá Pero claro Estamos hablando de dinero Gente de pasta Mucho dinero Bueno, si vas a comprar los vernet que valen teléfonos para el 20.000 y 30.000 euros Pues decir A ver Tener a alguien ingeniero Sony Eso y decirle A ver Hay un vídeo En YouTube De unos tíos en Barcelona De esas marcas que reparan teléfonos Que llevan un iPhone De 16 gigas Y se lo ponen a 128 Lo desarman entero Le quitan el chip Y le ponen un chip de 128 Pues igual que esos pueden Tú puedes conseguir gente que te diga Oye, cámbime este sensor Y ponme otra cámara O ponme otra cosa Sí, sí que sé O sea Podría ser, se podría Vamos con la siguiente pregunta Gracias a Luis Mavega Tenía un iPhone 6 de 16 GB Y desde hace 3 días Tengo un iPhone 7 Plus De 128 ¿Qué te parece? ¿Te parece un cambio bestial? Bestial o está bien Hombre En diseño no has cambiado mucho Porque iPhone Las 3 temporadas últimas El diseño prácticamente es igual Pero hombre De 16 GB a 128 En almacenamiento he subido mucho La cámara muchísimo mejor La pantalla mejor Porque ha subido a un plus Tiene lo de La cámara esta doble Que hace lo del Modo retrato de enfoque Mucho más fluidos ¿Vale? Cambio Es un cambio Bestial Es que el tema de bestial Ya se va más por el diseño Porque ya prácticamente En software Son prácticamente parecidos Pero sí que has dado Un buen cambio Es un cambio bastante bueno Pues no hay más preguntas Esta era la última pregunta Dejadme aquí las preguntas Para el siguiente Info de Responde Y las contestaré En la siguiente Info de Responde Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigueos en Facebook Sigueos en Twitter Hasta luego Sigueos en Twitter Bufs en Twitter